Puede Va para ti, Beatriz Tratando de olvidar Me metí a una cantina Tus besos me faltaron Los exigía mi piel Yo no podía aceptar Ni aquel mar de caricias Hoy fuera un gran desierto Y yo parte de él Jamias había tomado Y yo no digo mentiras Yo nunca había tenido Una copa en mi mano Yo no sabía que el vino Me fue a emborrachar Pero empecé a tomar Pero empecé a tomar Y así me la sacame La primera con agua La segunda sin agua Y la tercera como agua Ya no me lastimaba Ni el vino la garganta Ni el vino la garganta Ni tus besos en alma La primera con agua La segunda sin agua Y la tercera como agua Y fue pasando el tiempo Y de tanto esperarte Fui perdiendo la calma Fui perdiendo la calma Jamás había tomado Y yo no digo mentiras Yo nunca había tenido Yo nunca había tenido Una copa en mi mano Yo no sabía que el vino Me fue a emborrachar Pero empecé a tomar Pero empecé a tomar Ni el vino la garganta Ni el vino la garganta Ni tus besos en alma La primera con agua La segunda sin agua Y la tercera como sin agua Y fue pasando el tiempo Y de tanto esperarte Fui perdiendo la calma La segunda sin agua Y de tanto esperarte F pactate